Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield V. Vamos a ir a por la última misión, creo que es la última antes de salvar a Mason. Uy, por ahí no. Vamos a intentarlo por aquí, cochecito sube a 400 metros en línea recta, pues en línea recta lo cogemos. Vale, vale. Ahí hay una. Vale. A ver por dónde nos infiltramos. Las instalaciones de radar es lo que hay que destruir. Vale. Intentamos subir por aquí. Vale, no llego hasta ahí. Vale, una opción es infiltrarse por aquí. Vale, mal. Pero bueno, todos los ataques son hacia esta puerta. Vale, vale. Vale. Me separo la musiquita. Eso es que no hay ninguno más. Vale, aquí no se puede atacar ahí. Me vuelvo a mi escondite. Vale, sí. Venían. Los había escuchado. Los había escuchado. ¿Alguno más? A una granada. Como metan aquí una granada, flipo. ¿De dónde? ¿De dónde? Vale. Hay algo por ahí. Vale, ya han venido Ya han venido el Dream Team ¿Dónde se han metido? ¡Hala! La que me intentaba jugar, este La que me intentaba jugar, ¿eh? Escondiéndose aquí Sal por la puerta, sal, sal, sal Métete dentro aquí Recupera vida ¡Hala! 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 ¡Hala Bomba. Bomba va. Bomba va. Bomba va. Bomba va. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. ¡Ostras! ¿Vale? Y ahora la otra y la arma por ahí. Vale. Vamos a por la otra. Vale. Nos han visto. Nos han visto. Vamos a ver de qué forma llegamos. ¿De qué forma llegamos? Pues así llegamos. Pongo la bomba y me voy. Y me voy corriendo de aquí. Y me voy corriendo. Hasta luego. Tengo el coche por aquí. Vale. Y me reúno con Mason. Vamos a por el coche. Madre mía lo que nos ha costado. No, 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 no. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Vale. Vale. Vamos a llegar a Mason. Vamos a llegar a reunirnos con Mason, por favor. Mason, misión hecha. Vale. Bien, 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 bien. Hay algo muy serio. Hay algo muy peligroso. Sí. Sí, mira, tengo bandas y cosas. Eso es bien, hermano. Es muy bien. Me voy a curar. ¿De acuerdo? Todo va a ser un gran malo. Tendremos a la barra. Vamos a nos pegar. ¡Ostras! ¿Tienes lo que hiciste? ¡Yo radiado el barco! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes contado cada c*** de una cruz de Ironcross exactamente donde estamos! ¡Ostras! ¡Uff! 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 ¡No eres useless! ¿Por qué crees que te recruté en el primer lugar? ¡No, Dios mío! ¡Porque eres un jugador! ¡Como esos bancos que intentas robar! ¡Y aunque te has jugado, te sigues intentando! ¿Y qué bueno es eso ahora? ¡Entonces vine para un saludo! ¡Esto es la guerra, hijo! ¡Esto es la guerra! 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 ¡Esto es Billy Bridger! ¡Esto es el que se escucha! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es Billy Bridger! ¡Esto es lo que quiero escuchar! ¡Esto es! ¿Cómo te invito a tu compañero? ¡Y nos vamos a matar un montón de saludo de Muncheos! ¡Ah, por favor! ¡Allá vamos! ¡Nos escondemos! ¡Nos quedamos aquí detrás esperando! Vale, Mason está ahí ¡Y tengo que deciros que guardamos la partida porque se viene una buena! ¡Así que nos vemos en un próximo vídeo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!